Hola amigos, bienvenidos a la familia de Spaniel. Buenos días. ¿Qué hubo? Buenos días. ¿Cómo están? Feliz Navidad a todos. No los he visto un tiempo. Finalmente ya descanso, ya se acabó la Navidad. El trabajo ya va a estar más escaso. Me da mucho gusto hablar con ustedes. A ver si ya ahora que se acabó la Navidad podemos grabar más. Así como ven, estoy 10 libritos más pesado porque de tanto comer. Pero vamos a un lugar especial hoy. Ahí les dejo que acá mi Jaina les explique. Buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidos al vlog del día de hoy. Hoy es diciembre... ¿Qué día es hoy? Diciembre 28. Y hoy vamos para un lugar especial. Es la primera vez que hacemos esto en todos los embarazos que he tenido. Nunca hemos hecho esto. Y vamos a ir a hacer un 3D Ultrasound. Y ojalá nos digan si vamos a tener niño o niña el día de hoy. A ver Regi, ¿qué tú quieres? ¿Qué tú quieres, chico? ¿Para qué me preguntas? Si tú sabes que siempre he querido también un varón. Claro que estoy contento que tengo mis hijas pero pues claro que quiero mi varón pues que sean mis rosales. Ok, la barba... La barba quiere un varón. Yo quiero un varón. Ahora hay que preguntarles a las niñas. ¿Pisa, tú qué quieres? ¿Boy o chica? ¿Boy? ¿Pita? ¿Boy o chica? ¿Boy? ¿Kaeli? ¿Boy? ¿Tati? I don't really care. ¿What? ¿Qué da? As long as you come out alive while giving birth, I don't care. Oh, how sweet. So you don't care? No. Sí. ¿You don't care about your baby sibling? Vamos a ir para el lugar del ultrasonido y ahorita les grabamos cuando lleguemos ahí. ¿You don't care about your baby sibling? Estoy un poquito nerviosa. You don't care about them. Estoy un poquito nerviosa, pero vamos a ver cómo sale todo. Say bye. Adiós. Let's go. Let's go. Adiós, are you excited? Huh? I don't know. ¿She likes something or something? ¿We thought you're excited? Yes. ¿Are you excited? We can see what we're having. No, we're not. No. No, we're not. No, we're not. Are you excited? It's dark side. No. 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 I'm kidding. Mom. Hola, hijo. ¿Qué está haciendo? Ah, estoy comiendo un panesito. Ah, qué suave. ¿Qué? ¿Dónde? Allá fui a que le dijeran a Anais qué va a hacer. No. ¿De veras? Ey. ¿Y? Pues, no. ¿Otra vez? ¿De veras? No se crea. Vamos a tener un niño. Ah, qué bueno, hijo. Ey. Ay. Congratulación. 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 Gracias. Oh, Anais me está bien contenta. No, bien contenta. Ya ni me va a querer. ¿No serán dos? No, no. No más es uno. Hola. Hola, Broclia. Hola, Broclia. What are you doing? Aquí no más. ¿De olvidar? Uh-huh. Just chilling. Just chilling. Yeah. Ey, we went to, we went to find out, we went to, we went to, the, the, the ultrasound, the 3D ultrasound, and we found out what we're having. Ah, what are you having? Angie told me yesterday, you haven't been at noon. We're having, we're having a boy. No way! Yes! Cutito, it's a boy! We're having a boy! Hey, I found out what I'm going to have. No way. What? What is it? A boy. Oh, my God. Yeah, Jesse! It took five tries. Huh? What are they doing? She's like, yeah, Jesse! Yeah, I know. Hi, Emo. Hi. So, I found out what I'm going to have. What are you having? A boy, Emo! Another one? Yeah! Oh, boy. She said another one. A life. A boy! You're having a boy? Yeah! Yeah! I'm having a boy! Yay! Good luck to each of you! Thank you! Ah, so sweet! All right! We're going to have a boy! I know! Oh, I'm so happy for you guys! Thank you! Thank you! Oh, okay. And Reggie must be happy! Yes! I'm so happy, Esther! I'm so happy! It took five tries! Oh, Tim, I... How are the girls? Are they happy? Tell them. Are you happy? Yeah!